Mi nombre es Odan Chediak Barbour, odontólogo especializado, periodoncista e implantólogo oral, coordinador del Instituto Nacional de Cancerología en el Grupo de Oncología Oral desde el 2003 a la fecha. El mensaje de concientización es que no nos limitemos únicamente a revisar los dientes cuando el paciente nos llega a la consulta. Desafortunadamente tenemos esa costumbre, es decirle al paciente abre la boca y utilizamos nuestro espejo y nuestro explorador solo para revisar las superficies o cruzales de los dientes, para revisar los dientes en general, para revisar si le falta un diente, para revisar si tiene las prótesis en buen estado. Pero nunca nos preocupamos para revisar los tejidos blandos del paciente, no nos preocupamos para ver si la lengua está en condiciones normales, si los tejidos blandos, los carrillos, el piso de la boca, el paladar, la encía está en buenas condiciones, si la orofaringe está en buenas condiciones, si el paciente pueda o no presentar de pronto lesiones o ganglios inflamados, los cuales deberíamos nosotros corroborar con un buen examen a nivel del cuello del paciente. ¡Gracias!